Te doy la bienvenida a este día número 3 del reto 2K, así que por favor prepárate, necesito que me cuentes, me dejes aquí abajo en los comentarios si estás participando, cómo te ha ido con todo este protocolo de manifestación y no solo eso, sino que ya estamos de frente viendo estrategias al grano para que aumentes esas ventas desde tu casa comercializando productos digitales o lo que tú quieras hacer. Si aquí ustedes están vendiendo productos físicos, tradicionales, servicios, lo que quieras, todo lo que te estoy enseñando te va a servir para que puedas aplicarlo a tu negocio y aumentar tus ventas en redes sociales de forma orgánica, quiere decir, sin invertir, publicidad. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes tienen este workbook, si todavía no lo tienen, escríbeme aquí abajo para poder enviártelo. Listo, me dices, Katy, me falta mi workbook para poder hacértelo llegar y que puedas participar del reto. Aquí hemos visto todas las instrucciones, vamos a estar trabajando todos estos días, te he dejado todos los enlaces para que te pongas en contacto conmigo. También tenemos el video del día uno del reto donde están las instrucciones y todos los pasos para que puedas participar. Y también te he dejado el plan de trabajo de estos 15 días intensivos. Así que el primer día vimos todo lo que es manifestación, mentalidad, PNL y también las tareas eran parte de cómo vas a hacer un protocolo de manifestación diario, qué cosas vas a usar, qué cosas vas a hacer para que empieces a traer toda esa abundancia, alegría, felicidad y todas las ventas que quieres para ti. Muy bien, otra tarea era también elegir el producto ganador, explorar el mercado, identificar eso que tú sientes que las personas necesitan, están buscando y también que conecte contigo. Es muy importante esto. Si además ese producto hace lanzamientos, sería genial. Así que aparte de la investigación, te recomiendo también que te contactes con el experto, que investigues, que analices muy bien la página de ventas, que veas quiénes son esas personas que están súper comprometidas con su comunidad y eso también va a darte más idea de qué producto es realmente uno ganador. Muy bien, hoy nos compete hablar del buyer persona y te voy a explicar, bueno, por acá ustedes ya tienen todo lo que es manifestación, vayan avanzando el vision board o el tablero de visión o el mapa de sueños, que todavía no lo estamos profundizando, pero antes de terminar el reto vamos a hacer una clase exclusiva para que sepas exactamente cómo hacerlo de la manera correcta. También tuviste las tareas número uno, por ejemplo, la tarea número uno que era este cuadrante donde vas a ver en qué nivel estás, qué necesitas, qué te hace falta y a partir de esto vamos entonces con esas metas, ¿listo? ¿Cuáles son las metas que tenemos para este reto? Te dejé la tarea del producto ganador que ahorita vamos a ver el video. Tenemos acá las otras tareas diarias, chicos. Esto es para hacer todos los días de nuestro reto, todos los días de tu vida, ¿listo? Limpiar nuestro cuarto, botar lo viejo, abrir espacio, usar ropa clara, ojo con lo que decimos, ojo con los olores, la música, las palabras y también hacer nuestra lista de tareas, de cosas que agradecemos y de tareas que queremos realizar y lograr para el día de hoy. Y también lo que hacemos al despertar, ¿no? Durante la mañana, qué cosas estamos queriendo, atrayendo, declarando, sintiendo, creyéndonos, tomando nuestra agüita con todo eso que nos hace falta. Así que, bueno, esto es súper importante que lo hagas todos los días, todos los días también que vayas creando esa lista de declaraciones positivas sobre ti, sobre tu vida, sobre la abundancia, sobre el éxito, la salud, la prosperidad, el dinero, llégame fácilmente. Les dejé otra tarea que es la canción, el dinero, llégame con facilidad, llégame con facilidad. Vamos a despertarnos escuchando música que nos edifique y esta canción está muy buena. Ahorita te muestro, bueno, de una vez te voy a mostrar por acá. Les dejé en mi Instagram esta cancioncita para que la escuches, la repitas. Entonces, la idea es que no solamente esta canción, sino cualquier otra que te conecte con esa abundancia, pues vamos a escucharla y a repetirla, ¿listo? Muy bien, seguimos entonces. Estábamos hablando de cómo vamos a tener esos hábitos sanos, así que, por favor, estudiate todo sobre los hábitos, sobre cómo repetirlos. Vamos a ir dándole check a todos los días que estamos siguiendo este hábito y este protocolo de manifestación. Y hoy vamos a hablar de el buyer persona, así que recuerda que cada que veas estos botones, le vas a dar clic dónde están las letras, ¿listo? En el texto le vas a dar clic y vas a llegar a un artículo de Hotmart, donde tú vas a poder tener todo el detalle, todos los videos, tutoriales, para que conozcas muy claramente cómo estudiar a tu cliente ideal y conocértelo al derecho. Y al revés, esta es la parte más importante de toda la estrategia de ventas, chicos. Para lo que sea que queramos vender, debemos tener un producto ganador, una promesa ganadora, ¿listo? Un producto que realmente satisfaga esa necesidad de las personas, que sea muy bueno, que tenga excelentes bonos, un buen precio, que tenga un productor, un experto que se exprese bien, que esté comprometido con su comunidad, un producto que sea buenísimo, que solucione un problema latente. Y, muy importante, el siguiente paso, estudiar a la persona para quien fue creado ese producto. Así que necesito que te estudies muy bien todo esto, ¿listo? Que agarres este workbook y te lo deb... Que te agarres este workbook y te lo devores, ¿listo? Te vas a devorar este workbook, este playbook, y vas a estudiar todo lo que te dejo acá con mucho cuidado, vas a estudiar, vas a analizar todos los pasos que te estoy estudiando para que puedas identificar realmente quién es esa persona. No es un público objetivo, no es, ah, ya, yo estoy yendo a personas de 20 a 60 años en Latinoamérica, que no, eso no es un cliente ideal, eso no es un buyer persona. El buyer persona es alguien con nombre, con un rango de edad bien específico, con gustos, necesidades, tareas, red social donde habita, muy específico, ¿listo? Entre más conocemos a esta persona, pues más probabilidades tenemos de aumentar nuestras ventas. Así que vas a hacer la tarea que lo primero es analizar y hacer un estudio de mercado de ese producto, de esa promesa, de eso que tú elegiste, ¿listo? En el día uno y dos. Ahorita, en el día tres, nosotros tenemos que hacer la investigación que están buscando las personas, usar Google Trends, usar ChatGPT. Si no sabes usar ChatGPT, por favor, escríbeme aquí abajo para poder ayudarte y darte unos prompts para que tú puedas realmente saber cómo preguntarle, porque eso es como que lo más difícil de todo el proceso. Es más, les voy a hacer un bono bien chévere para quienes comenten aquí en este video, Katy, quiero mi bono de ChatGPT, les voy a regalar algo muy chévere para que ustedes puedan tener mucho más fácil respuestas de la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que más se está vendiendo? ¿Qué busca la audiencia? ¿Precios en el mercado? Analicen muy bien sobre ese nicho, sobre ese producto que eligieron. Pongan la palabra clave en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Google Trends, en todas partes para que analicen qué resultados les salen, ¿listo? ¿Qué les arroja esa investigación? ¿Cómo están buscando las personas en Internet? ¿Qué necesidades especifica, satisface este producto? ¿Qué es lo que están buscando las personas? ¿Con qué palabras están los títulos de los videos que más viralización y visualizaciones tienen? Siguiente, vas a ponerme acá el nombre exacto del producto y cuál es la promesa del producto. ¿Cuál es la transformación? ¿Listo? Las personas van de un punto A a un punto B con un método y un paso a paso que le va a dar este curso, este programa. Entonces, tienes que explicarme y escribirme aquí el nombre del producto, la promesa del producto, la transformación que tiene el producto para tu cliente ideal. Y también vamos a definir lo que vas a entregarle a esta persona que va a llegar a ti lista para comprarte, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los dolores de tu cliente? ¿Cuáles son esos dolores que va a evitar si compras y adquieres este programa? ¿Cómo lo va a ayudar? ¿Listo? ¿Cuáles son los pequeños y, perdón, ¿cuáles son los sueños de tu cliente ideal? ¿Qué sueña, qué desea, qué anhela, qué quiere alcanzar? ¿Qué este programa le va a ayudar? ¿Cómo esto puede afectar positivamente su vida? ¿Cómo este producto, este programa va a solucionar un problema y va a impactarlo positivamente? También vamos a poner el precio del producto y ahora vamos a conocer mucho más para construir al avatar, para construir esa persona ficticia. Es más, tienes que ponerle incluso foto, nombre, cara. Eso es lo que hago con mis alumnos, que hagan la investigación incluso en grupos de Facebook. ¿Listo? Investiga, métete en los grupos con las palabras claves del producto que elegiste, del nicho que elegiste y ve a leer los comentarios que hacen las personas. Métete en los perfiles y analiza qué están haciendo, qué están buscando, a quienes siguen. ¿Tienen hijos o no tienen hijos? ¿Tienen perros? ¿No? ¿Qué colores usan? ¿De dónde son? ¿Qué rasgos tienen? Y si puedes incluso ponerle una foto a tu cliente ideal, mejor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la investigación, vamos a analizar los datos demográficos, el sexo, rango de edad, profesión, salario, hobby, red social, qué más usa, etcétera. Y vas a hacer una lista de 10 dolores de tu avatar, otra lista de 10 sueños de tu avatar y una lista de 5 objeciones que podría tener este avatar o que podría darte en el momento del cierre de venta. No tengo dinero, no sé si esto es para mí, no sé cómo empezar, tengo miedo de X, Y, Z. En esa investigación que tú vas a hacer, pues vas a ponerme ahí mínimo 5 objeciones. Si puedes poner 10, mejor para que tú estés preparada, preparado para cómo tumbar y derrumbar esas objeciones que las personas de pronto puedan tener. ¿Listo? Recuerda que Hotmart, para los que de pronto no lo saben, cuando nosotros estamos cerrando una venta, la maravilla de esta plataforma es que nos permite tener una pasarela de pago. ¿Listo? No solamente te da la pasarela de pago, por ejemplo, si tú quisieras vender un producto, vamos a ver acá, yo tengo los productos donde soy afiliada, mis productos, por acá soy afiliada, digamos que yo quisiera vender, no sé, vamos a ver más por aquí, un curso de, a ver, a ver, a ver, yo quisiera vender el curso, ya, por ejemplo, yo quiero vender el curso de Casas Solares, listo, yo quiero vender el curso de Casas Solares, ya me he afiliado a ese producto, tengo mi cliente que estoy cerrando y pedí a la venta, y acá tenemos diferentes hotlinks, ¿listo? Cada uno de estos hotlinks, cuando nosotros solicitamos ser afiliados, y es de libre afiliación el programa, y ya tengo todos mis links de divulgación perfectos y listos, con mi link de afiliada, quiere decir, este código va a permitir que cuando la persona compre, sí o sí a mí me llegue a mi comisión, entonces van a ver ustedes que cada uno de estos títulos, lleva a las personas a diferentes checkouts, a diferentes landing pages, o páginas de registro, o diferentes links, ¿listo? Entonces siempre van ustedes a copiar el link desde aquí, no lo copien desde acá, y hagan este trabajo de revisar uno por uno estos links, a dónde los lleva, para que ustedes estén seguros, de a dónde van a llevar a su cliente ideal, que lo mejor sería que sea una página de ventas ganadora, o si estás haciendo muy bien la estrategia, que es lo que también les enseño a mis alumnos, que vayan de frente al checkout limpio, ¿listo? Si los productos dicen que tienen order bump, eso significa que cuando la persona está comprando, le va a aparecer un letrerito que dice, por última vez, por única vez en la vida, tienes este programa que va a complementar el otro, obviamente, a este hiper descuento, así que es el momento de aprovechar, y las personas compran por impulso, por emoción, como cuando estamos en un supermercado, y estamos por pagar, y vemos ahí, algo riquísimo a punto de, no sé, de terminar la cola, o cuando ya estamos pagando, y terminamos comprándolo, entonces, así funcionan los order bumps, así que si pueden elegir un producto ganador con order bump, pues muchísimo mejor, porque va a aumentar tus ventas, entonces lo voy acá a copiar link, y vamos a ver a dónde me lleva este checkout, ¿listo? Cuando dice limpio para crashing, te va a aparecer así, ¿listo? Entonces, casas solares, ya tú hiciste toda la gestión, toda la venta, que también lo vas a aprender conmigo, cómo cerrar una venta manualmente, y al final la persona llega acá, entonces, si una de las objeciones, por ejemplo, es que no sé cómo voy a pagarlo, no sé si puedo pagarlo de una, o si puedo pagarlo a cuotas, es importante que sepas que Hotmart nos permite tener esto, o sea, a Hotmart le da factura a la persona cuando hace la compra, a ti te llega automáticamente tu comisión sin hacer nada, ya todo está automatizado, ya todo está listo, la persona debe, bueno, tú debes saber que Colombia, Perú, México y Chile pueden hacer compras de Hotmart, cualquier producto, con tarjeta de crédito hasta 12 cuotas, con tarjeta de débito, en pago en efectivo, Colombia, Perú, México y Chile, ¿listo? tienes que conocer un poco cuando la persona llega a ti, para que tú también te vayas acá, cambias la banderita y analices cuáles son los métodos de pago, más o menos cuánto está el dólar al día, recuerda que todo se paga en dólares, se vende en dólares, y a ti te llega tu comisión en dólares, entonces a veces las personas prefieren hacer como que, que les des el precio en la moneda local, pero no es posible hacerlo precisamente como que para todo el mes, porque todos los días el dólar está variando, entonces siempre va a cotizar Hotmart, dependiendo de cómo esté el dólar en ese país, y va a fluctuar, entonces es mejor que tú por día, te adelantes cuando la persona llega a ti, tú vas a guardar la persona por WhatsApp, vas a guardar el número, o sea no me quiero adelantar, pero de una vez te advierto para que vayas teniendo esto en mente, y vayas haciendo toda esta investigación, ¿listo? ¿Cuáles son esos países que analices, por ejemplo si estás haciendo la investigación de tu buyer persona, en un grupo de Facebook, y ves que la mayoría de las personas están ahí, o los que más interactúan son por ejemplo de Ecuador, o son de México, de Panamá, de Colombia, pues ya vas a tener una visión de dónde habita, en qué países está tu cliente ideal, además, a ver te muestro por aquí de una vez, por acá tenemos Google Trends, que siempre les hablo de esta maravilla, porque nos permite tener una visión más precisa de las búsquedas que están haciendo las personas, entonces por ejemplo casas solares, si yo estoy vendiendo este curso, voy a poner por acá, a ver si hay gente que está investigando, que esta es una investigación que tienen que hacer antes de elegir el producto ganador, perdón, antes del buyer persona, venirte por acá, y revisar si hay búsquedas de este producto con este nombre, o de pronto paneles solares, vamos a ver, Listo, paneles solares es una palabra que más están buscando las personas, y si vemos acá está por encima de 50, así que la búsqueda está súper bien en Google, entonces esto me da mucha información, si voy más abajo me van a aparecer los países que más están haciendo estas búsquedas, Panamá, Chile, Colombia, Cuba es un país donde no podemos llegar con Hotmart, Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen algunos problemas, ya Venezuela permite que las personas compren, así que se puede vender desde Venezuela fácilmente, pero todavía Cuba, Nicaragua, Irak, Irán, todos los países que tienen bloqueos económicos con Estados Unidos, no nos permite Hotmart trabajar directamente con ellos, así que no se enfoquen, ni pongan hashtags, ni busquen nada con Cuba y Nicaragua, Listo, váyanse a todos los demás países, personas en estos países, acá van a aparecer también palabras claves que las personas van a escribir, están escribiendo para buscar estos resultados, por ejemplo, paneles solares autoinstalables, cómo saber cuántos paneles solares necesito, entonces eso también te va a ayudar para crear contenido, ¿listo? Ahí les voy dando las pistas. Muy bien, entonces seguimos por acá, una vez que tengas toda esta investigación, también vas a irte a YouTube, vas a irte a TikTok, a Instagram, vas a poner palabras claves de tu curso, y vas a seguir investigando qué comentarios hacen las personas, qué dicen, quiénes son, o sea, investiga muy bien a tu buyer, a tu cliente ideal, para que puedas hacer una construcción de él, de ella, ¿listo? Toda esta información necesito que me la tengas clarísima, y esa es la tarea de hoy, chicos, así que son bases muy importantes para toda nuestra estrategia, que realmente tú te tomes el tiempo hoy y mañana, de estudiar a esa persona para quien fue creado ese producto, esta es la base de todo, tener un producto ganador, y tener muy claro quién es ese cliente ideal, para poder hablarle directamente al dolor, darle la solución, y obviamente ayudar a muchísimas personas que están en búsqueda de esto que tenemos nosotros en nuestras manos, que es oro puro, así que ya sabes, nos vemos en nuestro siguiente video, por favor, comenta aquí abajo, qué es lo que más te está gustando de este reto, compártelo con una amiga, compártelo con un amigo, recuerda que es la primera vez en la vida que estoy haciendo, estoy dando y compartiendo tanto valor totalmente gratis, así que con muchísimo amor, sígueme en mis redes sociales, comenta lo que te está funcionando, etiquétame en tus historias para saber tu proceso, tus avances, y si todavía no estás en mi grupo, por favor, vete a registrar ya mismo en el link de mi perfil, por aquí vas a encontrarme, Caterine Díaz Conde, y vas a ver los links, en los links vas a encontrar mi nombre, por acá buscas mentoría, si estás buscando ya capacitarte, y tener un entrenamiento profesional de la mano, con alguien que esté comprometida con tus resultados, pues por aquí estoy, si estás por acá con ganas de ponerte al día, con el reto, y todavía no sabes cómo empezar, pues vete al canal, porque ahorita les estoy compartiendo, todo lo que hemos venido haciendo estos últimos días, para que te pongas al día con el reto, descargues tus regalos, también les he hecho algo muy chévere, que es un diccionario de el marketer, listo el diccionario de marketing de afiliados, marketing digital, entonces pídemelo por aquí, también déjame un comentario que a ti me hace falta, mi diccionario para hacértelo llegar, y que con esto tengas muchísima más claridad, sobre los términos, y lo que estamos haciendo en esta industria, y aquí abajito, vas a encontrar el link del grupo, así que le das clic, y de una vas a llegar al grupo, para que empieces a participar, y reclames todo lo que estamos viviendo, esta experiencia, por favor rétate, ponte las pilas, métele pasión, métele cariño, métele muchísima mentalidad a esto, mentalidad de éxito, de ganadora, de ganador, y bueno, también les tenía por acá, este recuerdo, yo siempre estoy usando, un olor, un olor que me conecta con el éxito, con la victoria, y te pido que tú también, lo hagas, lo tengas súper presente, recuerden las tareas, que les he dejado, por acá les ponía, que es muy importante, que todos los días, no solamente olores, sonidos, sabores, sino que también, las declaraciones, y la posición de victoria, entonces siente, que eres un ganador, una ganadora, ya cuando venga ese pensamiento, no lo permitas, voy por toda, voy a ayudar a miles de personas, soy un imán de las ventas, todos los clientes vienen a mí, soy la respuesta, a las oraciones de mis clientes, y a partir de esa sensación, a partir de esas palabras, vas a ver que vas a atraer, a muchísimas personas, y les vas a ayudar, porque esa es nuestra razón de ser, ¿listo? Ayudar, servir, transformar vidas, eso es lo que hacemos, en esta industria, así que listo, nos vemos desde la siguiente clase, y ahí en el grupo, me vas dejando por favor, tus avances, y también en redes sociales, etiquétame cuando vas subiendo, esas historias de tu proceso, para estar súper atenta de ti, y recuerden que, finalizando el reto, va a haber un súper regalo, para quienes hayan seguido, todas las tareas, un besito, nos vemos en clase, chau chau, chau, vamos a por acá, chau chau, 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 ¡Gracias!